El alto precio que Rocío Carrasco pagaría tras la contundente victoria de Olga Moreno. La pareja de Fidel Albiag dio que hablar en estos últimos días. ¿Qué es Rocío Carrasco? La edición de las cámaras de televisión. Cuando parecía que había vuelto a instalarse en la escena mediática, la hija de Rocío Jurado tomó una decisión que no sólo ha sorprendido a sus seguidores, sino que podría perjudicarla en su futuro. Recordemos que a pesar de que en estos últimos meses había conseguido que gran parte de la opinión pública esté de su lado, todavía tenía muchos detractores. ¿Qué es Rocío Carrasco? La actual pareja de Antonio David poco a poco fue convenciendo a los televidentes con sus discursos de que era mejor estar de su lado. Todo empeoró para Rocío cuando Olga obtuvo la victoria en el certamen de supervivencia. Para entonces, la pareja de Fidel Albiag ya se estaba desempeñando como colaboradora en Sálvame, el programa donde su exmarido trabajó durante mucho tiempo. Muchos creyeron que su presencia en el programa como defensora de la audiencia podía mejorar los números de rating, pero sucedió todo lo contrario, el rendimiento del ciclo televisivo empezó a bajar. Desde entonces, la hija de la chipionera desapareció. Hace varios días que Rocío Carrasco no aparece en Sálvame, algo que llama la atención. Cuando Olga se convirtió en la ganadora de supervivientes, parecía que Rocío elegía alejarse de las cámaras y llamarse a silencio, sobre todo cuando se enteró que la diseñadora tenía su propio espacio de entrevistas. Ahora, Olga, donde Moreno aprovechó para lanzar artillería pesada en su contra. Esta decisión podría perjudicar a Carrasco, quien aparentemente no midió las consecuencias que tendría su desaparición y su silencio, más aún, teniendo en cuenta que Olga Moreno podría ser fichada para algún programa de televisión que sería emitido al mismo tiempo que el estreno o la segunda temporada de su serie documental. Un choque que hay de producirse podría ser fatal.